Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso, inigualable y un quince en escala de uno a diez. Tienes el aura y el poder, que conduce al infinito, a todo hombre que te suele conocer. Tienes mi luna y me causas efectos, veo arco iris, estrellitas y el edén. Soy yo despierto, soy adicto a tu sexo, éxtasis divino, medicina del placer. Tus labios me saben a miel y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed. No hay errores en tu ser y como Dios no se equivoca te prefiero cien por ciento en desnudez. Eres mi notito, mi trago predilecto, derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel. Y que esta noche se demore mi exceso, que minutos se hagan horas devorándote mujer. Eres afrodisíaco, exquisito, me excitas sin fin. Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil. Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti soy feliz. Y yo por ti pierdo el aliento, siento fuego por dentro. Y yo por ti pierdo el aliento, siento fuego por dentro. Y yo por ti pierdo el aliento.